Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Hurto calificado. Ahí están los resultados de la policía. En Cúcuta, la policía capturó a este rata en el momento en que estaba cometiendo un atraco o el robo de una herramienta en un barrio popular. La comunidad lo persiguió y la policía, mediante cámaras de vigilancia y seguridad, le hicieron el seguimiento hasta que dieron con él. En Bucaramanga, aquí tiene el audio. El patrullero de Impacto, José Parra, nos cuenta cómo fue que el tránsito pasó al fin por el cacique, por donde muchos motociclistas tenían la costumbre de parquear sus motos e invadir la zona del Parque de la Hormiga, ahí frente al Neomundo. Y en ese momento, pues, la comunidad ya había grabado un video y había denunciado la situación. Sin embargo, a pesar de tener los videos, los motolocos no hicieron caso. Y hoy pasó la grúa y les recogió las motos. Bueno, efectivamente, el día de ayer, el día domingo... En Duitama, Boyacá, una mujer de 22 años mató a su compañero sentimental, porque al parecer tenía por costumbre ella, golpearlo, maltratarlo. Era su segundo marido, porque al primero ya también le había dado cuchillo. Dos puñaladas, tres puñaladas le pegó. Bueno, tenía cuatro hijos y un bebecito en su vientre con solo cuatro meses de gestación. Muy buenos días, estamos con el doctor Guillermo Escobar, director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En Bogotá. Al final me le quita, al comienzo, perdón, me le quita el claqueta de serpa, porque yo no le hago publicidad a serpa ni nada, ni por el Chiras. Este es el momento en que, me lo pone Dada Más, donde habla el señor, bueno, ahí precisamente cuando habla el alcalde de Florida Blanca, que fue a Bogotá a hacer gestión con el director nacional de riesgo, con el propósito de que ayude a los campesinos, ayude a la comunidad del barrio Santa Coloma y de Villapiedra del Sol, que sufrieron las consecuencias de la avalancha del río frío, que se presentó finalizando el mes de enero. En Bogotá, secuestrado y amarrado, amordazado en el baúl de un carro, la policía encontró al dueño del vehículo, que varios delincuentes lo retuvieron, y en el barrio Vicente Ferrer, donde un rata fue capturado, pero los otros tres se volaron. En Florida Blanca, esta es la noticia que les pasamos anoche en Impacto en Primicia, en donde un fletero que participaba en un atraco a un ex policía que acababa de sacar su platica del banco con su esposa, 10 millones de pesos que llevaba, lo siguieron los ratas hasta cuando llegó al barrio La Paz, y allí fue donde lo encañonaron, pero este reaccionó, los fleteros también dispararon, aquí se ve el revólver, pero el fletero que iba de parrillero, al ver la cosa fea, salió corriendo, los cuatro acababan de salir de la cárcel, y el fletero que iba en esta moto, en el momento en que recibió el disparo, arrancó como loca en chancletas a correr, atravesó el puente de Papi Quiero Piña, llegó por la autopista, se metió por la paralela, y al llegar a la Universidad Santo Tomás, ya perdió porque se desgonzó, perdió el control de la moto, y cayó, se estrelló contra un taxi. En la isla de Tierra Bomba, así es como la policía en masa le cayó, con drones y con policías, a los que estaban cometiendo delitos, a la isla de Tierra Bomba, inclusive hasta a los vendedores que abusan con los precios, y los negocios, y 20 motos robadas en Cartagena, y en otros municipios de Bolívar, que tenían escondidas allá, y que te guardaban, encontraron hasta un desguasadero de carros, recuperó la policía. En el marco del plan institucional, Todos Contra el Narcotráfico, en el Departamento de Policía de Santander, a través de las unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros, se logra la destrucción de un laboratorio clandestino, en la Nazuli, departamento de Santander, cerca de Cimitarra, la policía destruyó, a un campamento, o a un laboratorio, para el procesamiento de cocaína, capturó a dos sujetos, y también, destruyó todo el laboratorio, en donde se procesaban cantidades de droga. En Bogotá, más de mil dosis de marihuana, le encontró a la policía, a estos tres ratas, tres ratas que, estaban expendiendo, y creyeron que seguían, haciendo de la suya, si nada los iba a pasar, hasta que por fin, la policía los capturó, en la localidad de Engativá. En Bucaramanga, ¿cómo ven el abuso, de este infractor, al que con solo este video, como prueba, lo deben sancionar, como arriesga la vida de un niño, para que la directora, del Bienestar Familiar, Marta Patricia Torres, empiece a operar, también identifique, quién es el sujeto, que pone la vida, en riesgo, de este pequeñito, que es su hijo, pasándolo sobre unos bultos, por toda la calle. Dios y patria, muy buenas tardes, como seguimos, comprometidos, con la seguridad, y convivencia de Valledupar. En Valledupar, el comandante operativo, de la policía, de Valledupar, realizó operativos, junto con sus hombres, e inició el plan, en diferentes localidades, le cayeron, ajíbaros, a ratas, y hasta las fufurufas, entre ellas, muchas venezolanas, que encontraron, ejerciendo la prostitución, de manera ilegal, sin certificados, y fue, así como, ayudaron, a evitar, muchos delitos, y muchas enfermedades, venéreas, entre los vallenatos. En Bucaramanga, el pirata, de un carro, golpeó, a la esposa, de este sujeto, que está en el piso, pero, este sujeto, como todo un héroe, porque el policía, le dijo que no fuera grosero, pues, se portó mal, y empezó a grabarlo, y los otros piratas, empezaron a grabar a este policía, y en los próximos días, con toda seguridad, que le van a realizar, varios comparendos, a los que grababan, a los que se oponían, al procedimiento, judicial, o policial, y a este héroe, también, que, porque le golpearon, la mujer, que está bien, que, reaccione, protegiendo, pero, no tiene por qué, ofender a los policías, ni a retarlos, a pelear, y decirle, que se quiten el uniforme, y que coardes, pues, ahora, le va a ir feo, a los piratas, que se ubican, en la carrera 15, con la glorieta, de la quebrada seca, porque, que ahí mismo, los van, a arreglar, yo creo que, María López, en Santinata, cruce a las Mercedes, la banda criminal, de los pelusos, queriendo mostrar dominio, y que lo reconozcan, dice que, como grupo guerrillero, ordenaron, un supuesto paro armado, en toda la provincia, de Ocaña, que dice, que no pueden transitar, que los campesinos, no pueden sacar cosechas, que no pueden haber clases, en los colegios, ni en las escuelas, y que además, tampoco pueden abrir las tiendas, porque se las van a quemar, como quemaron esta tractomula, pero ya los tienen controladitos, todos, porque, le han dado muy duro, a esa banda criminal, le han capturado, alias Pácora, han capturado, a los jefes de finanzas, y a todos los terroristas, que siguen dirigiendo, esta organización criminal. en Bucaramanga, murió, este señor, el veterano, de la guerra de Corea, don Eleuterio, un hombre, que, perteneció, al batallón Colombia, y que, en 1950, fue a pelear, en la guerra de Corea, esta es la libreta militar, de primera clase, que logró, don Eleuterio, y esta es, la situación, que vive también, su esposa, doña Marta, Villalba, quien, se casó, contienen dos hijos, y que tiene serias dificultades, porque la señora, tiene cáncer, y ya se le cayó, hasta el pelito. En Bogotá, trece ratas, fueron capturados, por el ejército, por la policía, y el CTI, en un operativo conjunto, debido a que falsificaban, cédulas colombianas, para darse la ciencia, y hacer aparecer, como nacionales, a los chinos, venezolanos, cubanos, mexicanos, y ecuatorianos, que en muchos casos, ingresaron irregularmente, al país, y que pagaban, entre cinco, y hasta treinta millones, de pesos, un exdetective, del antiguo DAS, y un jefe, de migración Colombia, o que hacía parte, de migración Colombia, y que ayudaba, con los trámites, y supuestas, cuestiones de presas, eran los que dirigían, la organización criminal. Presencia del gobernador, de los santandereanos, y todo su gabinete, se realizó, en el municipio de Matanza, el taller Santander, para el mundo, que busca construir, junto con los gobiernos locales, y sus comunidades, el plan de desarrollo departamento. Algunas cosas, o muchas cosas, le pidieron los mandatarios de Betas, de Suratá, y de California, al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, debido a que se hizo, el taller, debido a que se hizo el taller, de Santander, no recuerdo el nombre del taller, para que, los mandatarios, le ayudaran, junto con las comunidades, a constituir, o a construir, el plan de desarrollo, del departamento. Más que todo, la gente que guarda, los carros afuera, ser chichipatos, pero entonces, dejarlos en la calle, a que los pide una persona, ese es el más, el más papá, yo sé que hay, y ha salido varias veces ahí, ya antes uno se va a calibrar, cuantas veces, antes ya llega el carro, que la gente va a ir. Esta es la confección, de un rata, donde cuenta, como es que se roban, las motos, y los carros, que muchos, por no pagar un parqueadero, prefieren pagarle, o darle unas monedas, a los que supuestamente, es que cuidan carros, en la calle, que usted ni conoce, y que no pueden, y así es cuando se encuentran, o como quedan, después de que dijeron, que, perdón, que no parquearon el carro, en un parqueadero, sino que lo dejaron en la calle. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven, y disfruta, nuestro sazón de hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685 1588, los esperamos. Comenzamos con el desarrollo, de la más importante noticia, del día en Colombia, no olviden que usted, puede ganarse, un almuerzo para dos personas, un almuerzo de platos especiales, cada almuerzo vale, 35 mil pesos, o una picada para dos personas, de 30 mil en el restaurante Mi Viejo Sazón, o un almuerzo para cuatro personas, con pollo asado, o pollo a la bróster en delipollo, o un casco, casco certificado, en santandereana de cascos, si usted es de las personas, que más comparte, por eso le agradecemos, que lo haga, que comparta muchas veces, esta publicación, y le dé me gusta a esta página. La primera noticia, es, miremos como en las cámaras de seguridad, primero miremos el video, como fue que la policía, capturó a un rata, que el rata, bueno, ya Carlos sabe, como hacen las cosas, no, porque coloca la declaración, del coronel, José Luis Palomino López, como fue que se produjo, la captura de este delincuente, que se robó, en una vivienda, algunas herramientas, pues lo persiguieron, y le dieron una sonada, pero, la policía, llegó oportunamente, y evitó que lo siguieran cascando, señor coronel Palomino, como fue la situación. Correa, saludo, sí, en efecto, se han logrado, varias capturas, revillas, de la policía, dos, una, gracias a las cámaras, de la violencia, cámaras, que son compradas, desde el primer central, y hoy, gozan de, la atención de la, administración municipal, y nosotros, la monitoreamos, este caso, mediante Ventosa, no está ninguna residencia, se hace el seguimiento, desde que ingresa, de la residencia, sale, y sigue, auxiliar, de los que nos, este caso, es muy importante, insisto, en nombre, del sujeto, John Marlon Sánchez, de 23 años, de Cúcuta, y tenemos otro caso relevante. Bueno, este es el delincuente que capturó la policía y el que salió corriendo, como se aprecia en el video, que vamos a mostrarles a ustedes también. Nuevamente, escuchemos el video limpiecito, cómo fue que el rata hizo ese robo y lo persiguió la comunidad. ¿Y quién empezó el robo? ¿Y quién empezó el rata? Que ha cometido varios delitos y aquí lo están cuidando la misma comunidad, la misma policía, para evitar que lo linchara. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Bucaramanga, a la grúa. Recuerden ustedes que en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en las páginas de Facebook y grupos de WhatsApp, están circulando unos videos donde denunciaban cómo descaradamente estaban parqueando las motos en los alrededores o frente a Neomundo, detrás de las piedras redondas que están ahí sobre el parque de las hormigas. Pues José Parra se dio la tarea de investigar y de ver cómo fue que hicieron ese operativo de tránsito, porque a pesar de que pasaron ese video en las redes sociales, no hicieron caso, siguieron parqueando las motos y vean, llegó la grúa y se las llevó. Aquí es cuando vemos, está así secuenciado, no está bien el video, está mal descargado. Puede colocarle usted velocidad allá, pero estas son las motocicletas que fueron inmovilizadas por esa grúa de tránsito. Si quiere, dele velocidad, si le puede usted dar, si le puede dar velocidad al video, sí. Bueno, no tenemos esa función, pero ahí se ven cómo le escogieron las motos a todos esos que acostumbran a dejar las motos parqueadas ahí frente a Neomundo por no pagar un parqueadero. El parqueadero está ahí a la vuelta, pero vean, así son todos. Y después lloran y aparecen que las motos, que no sé qué más, pero es que uno da papaya. Gracias a Dios se las llevó una grúa de tránsito y no se las llevaron las ratas. Vamos con más noticias. En Duitama, departamento de Boyacá, señor comandante de la policía de Boyacá, con el ley Germán Jaramillo Wilches, ¿cómo fue que una mujer de 23 años con cuatro meses de embarazo y cuatro chinos mató al marido de años de varias puñaladas y la señora ya tenía antecedentes? O sea, tenía otro marido antes que también lo cogió a cuchillo y casi lo mata, y la suegra, o sea, la mamá del primer marido, fue quien la denunció y le quedó en ese antecedente penal. Además, era una rata porque tenía cuatro, cuatro anotaciones judiciales. El día de ayer, el día domingo, en horas de la madrugada, sobre las cuatro y media de la mañana aproximadamente, se presenta la lesión de una persona quien en vía pública fue encontrada por parte de los policías del cuadrante con dos heridas de arma blanca en el pecho. Se inicia todo el tema de actos urgentes con nuestra Fiscalía de la Nación y a partir del trabajo de recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas se logra determinar que la persona que le había cometido estas lesiones y por ende la muerte a este hombre era la señora Andrea Moreno, quien era su compañera sentimental, por un tema de intolerancia. Ellos habían estado departiendo durante toda la noche, habían estado viviendo días embragantes y pues, de acuerdo a lo que hemos logrado establecer, un tema de intolerancia, termina ella con un arma blanca causándole dos heridas en el pecho a esta persona, las cuales le causan el deceso de la persona. Antes de señalar que, de acuerdo a todas las actividades que se han adelantado, tanto la víctima como el victimario presentan antecedentes judiciales por delitos de tráfico de estupefacientes, por hurto. De igual manera, esta señora tiene cuatro hijos, menores de edad dos, se encuentran en estado de estación de cuatro meses y pues, ayer estaba especialmente a la espera de que se terminara aquí con la Fiscalía de la Nación la imputación de cargos, legación de captura y, obviamente, también la medida que puede determinar que era una medida intramural, pues, teniendo en cuenta, obviamente, de los antecedentes que tiene. Estamos también investigando porque hay un antecedente también de esta señora que, al parecer a su anterior compañero, le habría causado maldiciones personales. Esto se encuentra en inspección de policía y estamos también mirando el tema para ver si podemos vincular también ese hecho a este proceso judicial porque también allí se presentaron unas lesiones con arma blanca sobre esta persona. En la Óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos con más noticias del impacto, pero antes la noticia es que usted puede hacerse el examen visual gratis, que los precios no han subido, que van a subir, sí, pero que usted no puede ser tan echéverde y dejarse robar usted mismo. ¿Por qué? Porque usted no aprovecha estos precios de promoción. No hay ninguna otra óptica en Bucaramanga que tenga estos precios. Solo hay una, Óptica Ojos 2020. No hay sino una sola sede, así que hay otros que están queriendo aprovecharse de la publicidad en impacto, que se llaman así parecidos, 20-20, no son Ojos 2020. Ojos 2020 queda en la calle 35-12-41, pasos arriba de la notaría séptima, media cuadra más arriba de la plaza Galán. En Florida Blanca, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel, estuvo con el senador Serpa, el hijo de Serpa, y estuvo también con el director nacional de la unidad de riesgo, con el doctor, ¿cómo es que se llama?, Guillermo Escobar Castro, el encargado, para concretar las ayudas inmediatas que le deben dar, o que hay por parte del gobierno nacional para los damnificados de Villapiedra del Sol y Santa Coloma. Qué buena gestión que hace Miguel Ángel Moreno, un excelente alcalde que ha salido porque está pendiente de las comunidades, está pendiente de los campesinos, y no solamente eso, por ofrecerles ayuda ni nada, sino que se fue a Bogotá a ver qué recursos pueden, porque por lo menos la señora de la tienda ahí en Santa Coloma, que perdió todo, 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 y que cuando yo fui a grabar me dio mucho dolor y no fui capaz de grabar más porque la vi con un paquetico de chitos así y con un trapito húmedo limpiándole el barro, la arena para ver si puede vender esos chitos, las bolsas de pan también limpiándolas con esa delicadeza y con esa tristeza y los ojos llorosos y una joderas terrible porque no podía dormir terrible. Esa señora dice que trabajó durante 20 años, que ellos empezaron poquitico y que gracias a que la gente iba necesitando cositas, pues ellos la iban trayendo, más o menos 100 millones de pesos, desde el trabajo de 20 años se perdió porque el agua llegó metro y medio de altura, terrible la situación. Pero bueno, gracias a Dios el alcalde hacía una buena gestión y Dios quiera que les ayude. ¿Cómo fue eso, señor alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno? Bueno, nuestro senador Horacio José y el ingeniero Guillermo vamos a adelantar todas las gestiones pertinentes para superar esta problemática que se nos presentó en diferentes barrios del municipio, dado que tuvimos la avalancha del pasado martes. Si la unidad una vez cuente con toda la documentación, tanto de las ayudas, de las horas máquinas y se formule el proyecto de la obra de mitigación, adelantaremos las acciones que nos correspondan para proteger la vida de los colombianos, especialmente de los habitantes de Florida Blanca. Eso lo que decía hoy, esa L me causa dolor por los ratas que han sido esos del Partido Liberal en Bucaramanga, ¿no? Terrible, pero bueno. Rosalba Flores está en sintonía, Mariela Guerrero, desde el Agos 1, Márquez Amaya Freddy, desde Ocaña, desde Catatumbo, está sintonizándonos en el norte de San Andrés, sí, señor. Gracias, no se le olvide darle compartir, porque a Freddy Márquez cuando venga a Bucaramanga, por favor comuníquese con nosotros, porque usted es una de las personas que siempre ha compartido, se va a ganar un almuerzo bien delicioso con su pareja, con la persona que venga, restaurante Mi Viejo Sazón, y los que más compartan de deli pollo, también van a tener un almuerzo para cuatro personas, con pollo asado, pollo a la bro, ser sopita, por supuesto, y todo, en la calle 45, eso, muy bien, para que usted pida domicilio 652-31-70, no 90, ¿no?, para que pida ese domicilio. Bueno, vamos con más noticias, noticias que son ahora en la ciudad de, ¿cómo se llama?, en Bogotá, una persona fue secuestrada, amarrada y amordazada por sus victimarios, pero solo la policía pudo capturar a este rata, porque a esa persona la habían amarrado y la metieron dentro del baúl del carro para robárselo. Cuando iban pasando por el barrio, ¿cómo se llama?, este barrio en Bogotá, Vicente Ferrer, la policía recibió la alerta de la comunidad, que se comunicaron a través del 123, que el cuadrante reaccionó, pararon el vehículo, pero los tres ratas se escaparon y solamente uno fue que lograron capturar y, pero, rescatar al dueño del carro que habían secuestrado. Vamos con más noticias, noticias que son en Florida Blanca, el caso de ayer que les pasamos anoche, el fletero que resultó muerto. ¿Cómo fue que se produjo ese caso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Miremos el video. Aquí es como en la paralela, ahí antes de subir al puente del intercambiador Reina de la Paz, o sea, de frente a la Universidad de Santo Tomás, acordonarla en el área porque se ve esta moto de un revólver que está en el piso debido a que el fletero que iba en esta moto, ahí se ve el revólver, con otros dos, con otros sujetos, con otros tres sujetos, porque eran dos motos, el tipo cuando siguieron a la víctima, un policía retirado que sacó 10 millones de pesos de un banco para pagar una cuota de la casa con su esposa y cuando iban llegando al barrio los encañonaron. Cuando los encañonaron los ratas en moto, el policía pues reaccionó como debe ser y empezó a dispararles a los ratas y los ratas también le dispararon. El otro rata que se escapó, que lo encañonó, iba herido, pero este rata que iba conduciendo la moto también quedó herido porque quedó con un tiro en el pecho que le salió por la espalda. Cuando iba llegando allá al puente, o sea, salió de la paz, pasó el puente, papi quiero piña, para escaparse hacia Bucaramanga y cuando cogió la paralela antes de subir al puente, ahí mismo cayó porque se estrelló contra un taxi. Ahí el otro rata que iba en la moto, o el fletero que apuntó que iba de parrillero, salió corriendo y se escapó en una, en otra moto que lo esperaba en la autopista. El tipo es de contextura moreno, de contextura más o menos gruesa, iba sin casco y tenía unos 70 de estatura aproximadamente. Eso es lo que dicen las víctimas y la trazabilidad que hicieron las cámaras de seguridad y en los próximos días se producirán las capturas, según lo que ha dicho el comandante de policía. ¿Tenemos full del coronel sobre ese caso? Bueno, yo no lo descargué porque es que como que no habla, no es muy claro, habla muy enredado y no se entiende lo que decía el comandante operativo de la policía. Vamos con noticias entonces. Vamos con otra noticia. Las comunidades técnicas del Oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en Atención a la Primera Infancia, Seguridad Ocupacional, Mercadeo y Ventas, Contabilidad y Finanzas, y como asistente administrativo. Llámanos al 657-3757, Avenida González, Valencia, Carrera 27A, Número 5136, Segundo Piso. Oscar Carreño está en sintonía. Muchas gracias a todos los amigos de Encolvit y tremendo detallo que me hicieron. Ya saben ustedes que hay que llamar a las unidades técnicas del Oriente y cotizar y pedirle. Trabajo sí hay. Don Oscar Gualdrón, Oscar Eduardo Gualdrón, ya sabe, consiga por favor los videos de las personas que han sido beneficiadas, que han estudiado en las unidades técnicas del Oriente y que están trabajando gracias al trabajo que ustedes mismos le ayudaron a conseguir. Así es como actúan unidades técnicas del Oriente con las personas que se matriculen en cualquiera de esos trabajos. Socorro Praja está en sintonía. Mariela Guerrero también está en sintonía. Leonardo Mancilla, Wilmar González, Leonardo Miguel Álvarez, ¿Cómo es? Tampullado, no es de raya, no sé, no sé qué es la cosa que le dice. Graciela Delgado, que dice un abrazo, yo lo leo bendiga, Edwin Yesid, Ortiz Rodríguez, que también está compartiendo. Bueno, en fin, muchas personas que comparten impacto y que gracias a Dios y a ellos, pues tenemos bastantes televidentes y que se pueden ganar también, un, ¿qué? Un, un almuerzo para dos personas, restaurante Mi Viejo Sarsón, ahí en la carrera 22 con 49. O, es el almuerzo típico, especial, ¿no? O se pueden ganar también un almuerzo para cuatro personas en Delipollo, en la calle 45, 652, 31, 70. Almuerzo para cuatro personas con pollo asado o pollo de la bróster ahí bajando la 45 media cuadrada antes de llegar a la iglesia o en Vipollo también. Vamos con noticias, noticias que son en Valledupar, ah no, perdón, en Bucaramanga, ah no, perdón, perdón, me equivoqué, así en Cartagena. El operativo, creo que tenemos tres videos de esos, aquí este operativo gigantesco, ¿cómo fue que se fueron en barco, en helicóptero, y en un barco echaron grandísimo de la armada, echaron las motos y le cayeron en la isla de Tierra Bomba a los que venden allá, que los abusos que están cometiendo? Ahí está el propio comandante de la policía de Cartagena, en el helicóptero, haciendo el patrullaje aéreo, verificando toda la situación que se veía en el helicóptero de la policía, y en este barco bajaron las tropas, bajaron las motos y ahí mismo subieron las 20 motos que encontraron, motos robadas, se encontraron hasta un taller o un sitio donde guasaban las motos que se robaban y las vendían por partes, y otras 20 motos que tenían algunos nativos de la isla Tierra Bomba en Cartagena, donde por fin empezaron a ponerle orden, gracias a Dios, muy bien por ese trabajo que hizo el comandante de la policía de Cartagena, y el comandante de la región, contó con la armada nacional que tuvo un apoyo grandísimo para que las motos le cayeran a todas las casas, a todos los negocios, verificaran y hasta por unas trochas se metieron para verificar que la isla de Tierra Bomba no siguiera la ilegalidad. Van a continuar los operativos, es lo que mismo ha dicho el comandante de la policía de Cartagena. Noticias que son en Landazuri, ¿cómo fue que la policía le cayó a un laboratorio para el procesamiento de cocaína? Señor Coronel Carlos Julio Cabrera, ¿cómo fue que se dio esta operación? ¿Cuántas personas capturaron, se incautaron armas? Y además, ¿qué cantidad de droga fue la que incautaron allí en Landazuri, municipio de Cimitarra, perdón, municipio del departamento de Santander, cerca a Cimitarra? Tienes aportar información sobre la ubicación de este laboratorio y a la articulación con unidades de nuestro ejército nacional, nos desplazamos hasta la vereda La Iberia del municipio de Landazuri. Al llegar al sector se halla una infraestructura construida de manera artesanal y camuflada, en la espesa vegetación. Esta tenía una capacidad de producción de aproximadamente dos kilos de base de coca mensual. Los dos sujetos capturados en flagrancia adelantaban labores propias de la producción del alcaloide y tenían en su poder un arma de fuego tipo escopeta. También fueron hallados e incautados 55 galones de gasolina, 5 galones de amoníaco, 1 kilo de soda, 25 kilos de cemento, 10 kilos de sulfato de amonio, los cuales eran utilizados para el procesamiento de estupefacientes. Los capturados y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI del municipio de Cimitarra, donde afrontarán un proceso judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y también el porte de armas de fuego o municiones. Agradecemos nuevamente a la comunidad y en este caso al municipio, no. Agradecemos a la comunidad del municipio de Landazuri por tan importante información y el apoyo permanente con la institución. Reiteramos que se encuentra disponible la línea antidrogas 167, todos contra el narcotráfico, ya que con estas acciones se demuestra que trabajando de la mano con su Policía Nacional se pueden generar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para todos los santandereanos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica con FIORN. Seguimos con más noticias del impacto. Saludos motores. Ya saben que ustedes tienen que ir allí también a Revitec. Colóquenme esto y este que es en CDA Diagnostimoto. No colóquenme el video de Revitec que me gusta. En la calle 61 a 1738 usted puede pedir la cita del 676-0022. Pero hay que ir también a Revitec donde le piden el SOAT, le piden la técnico-mecánica. Mire, la multa vale más que lo que vale el SOAT y que lo que vale la técnico-mecánica. Además usted tiene que pagar grúa, tiene que pagar patios y el chicharrón de ir a hacer todas esas vueltas. Entonces, compre la revisión técnico-mecánica Vaya, la carrera 17 autopista Palenque, allá en Girón. Y en la calle 61 en Diagnostimoto también le hacen la revisión técnico-mecánica y le hacen también al Carlos y en la 61 a las motos exclusivamente. Vamos con noticias. Noticias que son en Bogotá. En Bogotá más de 2002 y de marihuana le encontró a la policía a este rata, a este jíbaro, que estaba vendiendo la droga. ¿Cómo fue que notaron la actitud sospechosa en los planes de registro y control de la policía? Aquí a estos tres sujetos, perdón, que estaban vendiendo todas estas cantidades de droga en los alrededores de colegios de la localidad de Ingativá. Una llamada al cuadrante fue vital para que se capturara a los tres expendedores en el momento en que estaban alrededor de ese colegio, en las zonas nocturnas, repartiendo el vicio, repartiendo la droga. Vamos a saludar a los televidentes que han compartido con nosotros mientras ustedes siguen mirando los videos. Voy a saludar a Julio César Vesga Borges y también a los amigos del Venado de Oro. Recuerden ustedes, la discoteca del Venado de Oro, en la carrera 33, 37, 45, que si usted llama 312, 313, 1021, y si cumplió años en el transcurso de la semana o va a cumplir años, puede reclamar un ochento presentando las cédulas solamente en la discoteca del Venado de Oro, para que pase la tremenda rumba gratuita, Kosovo, le dan el... hay una buena animación, le dan también el servicio de alta calidad, le dan el bonqué para todas las personas, no le cobran cover, además la serenata con mariachis gratis para la cumpleañera en la discoteca del Venado de Oro. Presente la cédula, llame al número que ya le voy a poner otra vez, Carlitos, al 312, 313, 1021, 312, 313, 1021, para que usted cumple años, pues diga que cumplió años y que le den la torta gratis para tantas personas. Julio César Vesga Borges, gracias a mi amigo Julio César que ha compartido y que esta semana va a quedar de los primeros, hermano, le cuento que sí. El periodista soy yo, también está compartiendo Canal TVC, Jorge Torres, gracias, que está también en la Dirección General de Televisión Ciudadana, y don Jairo Cala León que sigue compartiendo y que no lo bloquea porque hay que compartir despacio. Usted va a compartirla de la derecha y comparte cada cinco segundos durante la hora del programa, Claudia Patricia Pertels, que también está compartiendo, siempre me queda grande el apellido. Uy, por fin compartí otra vez mi amigo Julián Elías Pacheco, Pacheco Díaz, a su papá, el señor Pacheco, el de helados Pacheco, qué helados tan deliciosos los que fabrican y que venden en los alrededores de colegios y son solo domicilio, lo que hacen, ¿no? Qué bien. Doña Rosa Jaimes, que está compartiendo también, David Fabián Sánchez Carvajal, Blanca Cáceres, señora Bonita, que está compartiendo, muy bien, muchas gracias. A su familia, un abrazo, un saludo especial. También para Aleja Remolina, que está compartiendo, doña Rosalba Romero Martínez, José Gamboa, que ha compartido bastante también, Valdomero Calderón, Hermencia Rodríguez Suárez, que está compartiendo también, gracias, Oscar Carreño, Fubra Ertefuerte, Freddy Márquez Amaya, el duro patrullero de impacto en Ocaña, en el Catatumbo, está compartiendo también, John Jairo Calaleo, ya lo vimos, que ha compartido bastante con Freddy Márquez, con Onich Lisette Ciemil, no sé qué es lo que dice ahí, algo así que está compartiendo también. Muchas gracias. Lucía Duarte, hola, mi señora Bonita, en Santa Marta, Julio César Vesga Borges, que sigue compartiendo, muchas gracias, duro. Lucía Duarte, que también está compartiendo en Arriba, Zapatoca, en Zapatoca Fiestas 2020, en Clasificados Pidecuesta, bueno, todos los que siguen compartiendo, en todos los grupos, mil y mil bendiciones. Vamos con noticias. Ya saben ustedes que los que más compartan son los que se ganan un delicioso almuerzo para dos personas, en mi viejo sazón, el segundo se gana un almuerzo para cuatro personas en deli pollo, con pollo asado a la bróster, y el tercero se gana un casco para moto. Y vamos a ver qué otros regalos les van a dar. Saludos a la señora Amparo Acevedo Aldana, que está en sintonía. Amparo Acevedo Aldana. Yo le había puesto otro Amparo. Bueno, otro nombre, pero es Amparito Acevedo Aldana, que está nuevamente con nosotros y vamos a ayudar en lo que necesite, con muchísimo gusto. Noticias que son ahora en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo ven el abuso de este infractor al que deben sancionar? ¿Por qué? Miren lo que hacen. Le meten tres bultos, no se sabe de alimento o de qué, a la moto. Abusa primero por sobrecarga dimensionada. Con este video y como se le ve la placa, espectacular que le hagan el parte, o en la próxima que lo vean le hagan seguimiento y que el Bienestar Familiar se haga acompañar de la patrulla. Ya le pasamos este video a la directora del Bienestar Familiar, porque eso es poner en riesgo la vida de ese niño que lleva ahí sin ningún tipo de seguridad. Se resbala un bultico de esos, llega a frenar fuerte o llega a arrancar o lo llegan a cerrar. Imaginen qué le pasa al niño, es el primero que sufre las más serias lesiones, como siempre, vea. Y conduce de una manera terrible ese señor en su motocicleta, vea. Conduce por la mitad en la raya, como queriendo adelantar, como para que otro carro también lo atropelle. Así es lo que deben hacer con todos estos infractores. La cocina de Cosio, don De Cosio, el negro Cosio, el chef internacional especialista en las paellas marineras, paella valenciana, paella campesina. Qué deliciosa, qué espectacular esa paella con esos palmitos, con todos esos mariscos, con langostinos. Una delicia. ¿Dónde queda? Queda en la calle 202738 del barrio San Alonso, teléfono 6940435. Usted puede ir y pedir a los teléfonos que están, o también le atienden la fiesta, las reuniones familiares. Es un chef internacional, el negro Cosio, en la cocina de Cosio, en San Alonso. La noticia que les había dicho es la que van a subir las gafas, van a subir el examen. Yo le digo párelo por unos días porque, mire, tenga consideración, Franklin, porque los papás tienen que pagar uniformes, útiles escolares, matrículas. Y son dos uniformes, el de diario y el de educación física. Además tienen que darle para la lonchera, tienen que pagar el transporte. Tenga consideración con los padres de familia. Demore unos días más esta promoción. 39.990 pesos de las gafas completas con el examen visual que es gratis. Calle 351241, no hay sino una. Y es donde va mi familia, donde yo recomiendo a los amigos que vayan. Y es que van cantidades, porque están aprovechando los precios. Vamos con noticias que son ahora en Valledupar. Los operativos para controlar los ratas, los viciosos, las fofurufas. Señor comandante operativo de la policía del Cesar Freddy Omar, delgado Cáceres, cuéntenme usted. Dios y patria, muy buenas tardes. Como seguimos comprometidos con la seguridad y convivencia de Valledupar, la Policía Nacional ha decidido hacer unos planes diferenciales de contención, distracción y prevención de teléfonos, haciendo tomas a diferentes localidades de la ciudad en búsqueda de los actores prolíficos, de esas personas que nos están generando delitos de impacto al ciudadano, como es el hurto a personas, el tráfico o portes de superfacientes o microtráfico en las diferentes localidades. En parques, en calles, en entornos educativos. La Policía Nacional es garante de la seguridad y con estos planes diferenciales buscamos consolidar la seguridad de los vallenatos. Dios y patria. Policía Nacional. Perdón, por esa efectividad, esa operatividad que están realizando. Muchas gracias, señor comandante de la Policía Metropolitana, o comandante operativo, perdón, de la Policía Metropolitana del Departamento del Cesar, por toda esa operatividad en Valledupar. Saludos para Jorge Torres, para Paola Rincón y su hijo, que nos están sintonizando, también para las nuevas presentadoras y el equipo periodístico de Televisión Ciudadana que está en sintonía y que todos los días tienen el noticiero a la una de la tarde. Aprovechen ese noticiero que es muy bueno, cosas muy reales. Porque es que a mí me da tristeza el tro, el tro que se convirtió. Y es que les toca, porque el tro primero que todo, la mayoría no son periodistas de casta. El director que tienen ahorita, Jorge Gerardo Hernández, es una gran persona, un buen periodista, pueda que le dé cambio. Pero los camarógrafos, el equipo de producción, son de la politiquería, son personas que recomendadas por el gobernador de Santander o el gobernador de Norte de Santander por los alcaldes que son socios del canal. Entonces usted mira el noticiero y son pura lambonería. El otro noticiero que ganó fines de semana también es lambonería. Hay unas entrevistas que duran casi todo el noticiero. ¡Qué mamera! Por eso yo no invito a nadie aquí. Y a los que invito a los que pagan nada más, pero terrible. Porque todo ese noticiero no son noticias, sino que ponen aquí. En cambio, Televisión Ciudadana me gusta como están haciendo el noticiero. Jorge Torres, muy buena dirección. Saludos para todos ellos. Para Gabriela Ospina, que también nos está sintonizando, impacto a esta hora. Muchas gracias. También quiero saludar a las personas que están compartiendo impacto desde Alonso Ríos, igualmente a Will Multifrío Bucaramanga, todos los que están compartiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas personas que están compartiendo impacto. Mil y mil bendiciones. Vamos con noticias. Y ahora más tarde vamos a saludar a los que han compartido. Para que nos saludemos, denle compartir. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. Un pirata golpeó con su carro a una señora que iba con un bebé en la carrera calle 31 con carrera 16. El pirata no paró, sino que se voló. La policía logró capturarlo en la 15 con 30 y... bueno, con quebrada seca. Pero este tipo que es el marido de la señora de manera grosera contra el policía de tránsito. Yo no sé por qué los policías son tan pendejos ahora, por Dios. No le pusieron una arribadora, no lo... ¿qué? No lo esposaron porque ve al tipo tan grosero porque... Miren cómo encara al policía y cómo lo ofende. Escuchemos desde ahí el video, es terrible. Y los que graban peor y la comunidad peor a pesar de que le decían que de callar entonces le andaban muy macho porque estaban en medio de mucha gente y los policías no reaccionaban. Yo no sé por qué los policías no aplican el código de lo que les enseñaron pero Diana le han dado duro también ese miserable para que aprendan a respetar. A ver, plebe, lo que quiera en la cama que bebe entonces un hijo de perra quita el uniforme tan hombre que se las dan tan hombre que se las dan tan hombre que se las dan a Mangualás En la óptica en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores Saludos moteros para los televidentes óptica ojos 2020 ya saben ustedes si hay que ir a almorzar hoy en el restaurante mi viejo sazón me dieron un almuerzo espectacular pedí que en vez de todas esas cosas que me dieron también guiso de habichuelas me dieron también ¿cómo se llama? garbanzos guiso de garbanzos una sopita espectacular y pedí que me dieran me vendieran doble porción de hígado ¡ah! que delicia el hígado asado allá en el restaurante mi viejo sazón o la carne oreada o la bandeja paisa o los fines de semana que es muy rico entonces si usted comparte gánese también como gane yo vamos con noticias saludos para los televidentes que están compartiendo para quien aquí hay unas personas que están compartiendo no los veo para Luz Torrado que dice ¿cómo vas José? Pablo Coronel que está compartiendo en todos los grupos Rosita Jaime desde la cumbre Edwin Yesid Rodríguez dice José ese man en esa moto es una bestia como nos hace quedar mal a los buenos pilotos de acuerdo con usted Pablo Coronel José vamos buenas noches ya le compartí en todos los grupos de Barranca Bermeja ah Pablito usted es una bendición de Dios usted es un instrumento de Dios para bendecir también saludos a Carlos Aguilar de Chapulina Benjamín y a Kreiner todos de esa gran empresa que se llama Incolbil Carlos Cristo vive José Luis Carlos muy bien buen noticiero gracias doña Socorro Tolosa que también está en la sintonía gracias por su excelente programa Dios lo bendiga a usted y a toda su hermosa familia amén Edwin Yesidio Ortiz Rodríguez de parte de José parte del regalo Oscar Carreño le hace la instalación de cortesía oh que bueno claro que si hermano listo yo voy a estar pendiente donde estaba José Jesús Martínez estaba perdido mi hermano y que está pidiendo operativo porque hay muchos venezolanos en la central de abasto indocumentados y que son delincuentes la mayoría dice felicitaciones a la policía por caerle a los narcos que bueno dice doña Socorro Leonardo Miguel Álvarez Gómez buena labor en Cartagena uy si porque eso que para los abusos Incolbil siempre en sintonía José Bendiciones para toda esa gran empresa también que está en la sintonía Rebeca Torres hola señora Rebeca que bueno doña Lucía Duarte Santa Marta Márquez Amaya Fredín Catatumbo Oscar Diazí Blanco Estupiñán también Edwin Yestir Rodríguez Ortiz Rodríguez perdón Marlon Paestelles que también está compartiendo doña Socorro Prada saludo a Motero también para Graciela Delgado para Leonardo Miguel Ángel Gómez que comparte no sé qué lo que quiere decir ese señor Wilmar González Vázquez del saludo del grupo Motero Riders 360 Ucaramanga claro que sí mi hermano Wilmar González a todos los Riders 360 de Ucaramanga felicitaciones para estar unidos en un club y hay que hacer una obra social con los campesinos del páramo de Berlín hay que llevarle mercaditos así sea una libra de harina una libra de sal una libra de azúcar media una libra de panela lo que sea pero darlo de corazón y la gente pobre es la que más da porque uno le va a pedir a los ricos ayuda para esa gente y no lo dan Leonardo Miguel Álvaro Gómez dice que José le salió el tiro por la culata así de cierto Mariela Guerrero en sintonía desde Lagos 1 Socorro Prada que también está compartiendo Oscar Carreño Valdomero Calderón Marques Amaya Freddy desde Catatumbo Rosalba Flores que también está compartiendo Doña Socorro Prada otro televidente que firme todas las noches Rafael Linares RHLM saludo amigo José Velázquez todos los días ve su programa claro me encanta porque no vaya a ver novelitas gay porque pierde el año Eva Murillo Linda Saray hola mi señora bonita que te está compartiendo gracias lo mismo que saludo para Claudia Patricia Péterles que también está compartiendo Julio César Vesga Borges Rodrigo Artila Yol Jairo Cala León Celino Parada Rosalba Romero bueno todos están compartiendo muchas y muchas gracias vamos con noticias cuatro noticias seguidas esta noticia es en Sardinata en el cruce hacia las Mercedes Norte de Santander o sea ante toda la vida entre Cúcuta y Ucaña en la zona del Catatumbo debido a que el ejército la policía le ha dado muy duro a la banda criminal de los pelusos pues ¿qué pasa? pues ahora los pelusos como le han capturado los comandantes dieron de baja Paco eran capturados a los duros a los cacaos pues ahora hay una parte criminal que quieren dice no a nosotros tienen que reconocernos como grupo guerrillero entonces decretaron disqueparo armado que van a seguir quemando tractomulas camiones que van a acabar las tiendas que van a matar a los tenderos que abran las tiendas o los almacenes que hablan negocios en los pueblos o a los estudiantes que vayan a las escuelas o a los maestros que los van a matar porque es que es paro armado en el Catatumbo están diciendo ellos son cuatro o cinco pendejos pero qué daño el que hacen por falta de un verdadero control por parte del ejército y de la policía pero ya el general Zapateiro está dándole duro lo que pasa es que Farsanto lo dejó crecer mucho a la guerrilla y ahí tenemos las consecuencias vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga murió don Eleuterio Olivar don Eleuterio Olivar es el que está aquí a la derecha el primero a la mano derecha de derecha a izquierda estos son los veteranos de la guerra de Corea estos son los hombres que pelearon por la libertad de los de Corea del Sur cuando Corea del Norte en 1950 quiso invadir la península de Corea del Sur entonces Colombia mandó el famoso batallón Colombia en que hacía parte de este gran hombre que es don Eleuterio Olivar Toscano quien hoy entregó su alma al señor don Eleuterio deja una esposa don Eleuterio o don Teo Olivar como lo conocíamos es el soldado santandereano veterano de la guerra el 13 de octubre que cumpliría 89 años pues solo tenía 22 años cuando sostuvo sus primeros combates en suelo coreano era el encargado de disparar los morteros y por esa razón pues el hombre quedó sordo no escuchaba muy bien tenía muchas dificultades la honra fúnebre esta es la libreta militar vea libreta militar de primera clase dice ahí sí muéstrame lo que decía que año es no es que no tiene otro don Eleuterio pues entregó su alma señor su esposa doña Marta Villalba que tiene dificultades debido a que padece de un cáncer pues estaba esperando que los amigos de don Eleuterio sus familiares y todas las personas vayamos a rendirle el último adiós a las honras fúnebres que se realizan en el salón San Pablo el primer piso de la funeraria de San Pedro de Bucaramanga ojalá vayan los televidentes de impacto y hagan el saludo motero allá porque don Eleuterio donde nos lo encontrábamos nos hacía el saludo motero él participaba en todos los desfiles del ejército del 20 de julio siempre que había la fecha de nuestro glorioso ejército nacional pasen la tumba consuelo al alma de doña Martica Villalba de Olivar y el señor recibe en su seno a este gran hombre que perió por la libertad de los seres humanos en Corea yo apreciaba mucho en Eleuterio una gran persona y lo había saludado la semana pasada con su esposa terrible en Matanzano esto es en Bogotá ¿cuáles fueron los ratas capturados por el ejército y por la fiscalía y el CTI y la policía después de que encontraron que muchos chinos coreanos muchos chinos perdón muchos mexicanos cubanos ecuatorianos y venezolanos aparecían con cédulas colombianas y aparecían disque dueños de empresas y no sé qué más para tener la cédula colombiana y poder pedir la visa americana todo lo falsificaban los señores de los señores de Migración Colombia los señores de ¿cómo se llama la otra? los otros que hicieron eso este que era funcionario también del DAS y todas esas personas que estaban torciendo dando certificados falsos contactando a los venezolanos entre colombianos colombianos pero venezolanos cubanos mexicanos ecuatorianos y chinos y les cobraban entre 5 y 30 millones de pesos por lograr toda esa cantidad de cédulas colombianas para después pedir la visa americana y quedarse viviendo en el país del norte ¿tenemos declaraciones del fiscal? no las tenemos pero bueno así fue como se dio la captura de estos 13 ratas que fueron capturados especialmente en la capital de la república y el otro rata de Migración Colombia creo que lo capturaron en Ibagué porque eran los que falsificaban todas estas cédulas colombianas atención Bucaramanga las unidades técnicas del oriente UTO tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al 657 3757 estamos ubicados en la avenida González Valencia número 5136 segundo piso unidades técnicas del oriente UTO educación de calidad saludos a los amigos de pasiones florideñas busquenme pasiones florideñas porque es bueno mire yo tengo que viajar esta semana y voy a viajar para una otra ciudad y a la gente de otra ciudad le encanta que yo le lleve los dulces de pasiones florideñas porque es algo típico de nuestra tierra es algo bonito de Santander por eso yo los invito para que vayan a pasiones florideñas que está una en el centro y la otra la tradicional ahí en la carrera octava creo que es esa de todas maneras muy rico a mi me gustan los dulces de apio los cortados que son de apio de mora combinado de arequipe con bocadillo bueno todas las obleas espectaculares hay como 50 sabores o 50 motivos de oblea mora una cantidad de nombres que le ponen allá delicioso en pasiones florideñas voy a saludar a una persona que me encontré allí en pasiones florideñas saludo primero que todo al gran cacao ayul es gandul lo mismo que a Nelson Beltrán de pasiones florideñas que también está en la sintonía y saludo también para el señor César Augusto Giraldo que es asesor comercial de una nueva EPS que es del hospital internacional que se llama salud vita ¿qué? como no veo bien salud mía EPS salud mía desde el hospital internacional que bueno ¿no? porque ahí mismo usted no tiene que pedir autorizaciones de nada sino que todo es la EPS y el hospital ahí mismo bacano saludos en la concordia para Luis Ernesto Camacho y señora que nos encontramos almorzando en el restaurante Mi Viejo Sazón don Luis Alberto Camacho Alberto Camacho y la señora Esperanza Lázaro a Erika Teatino que también nos está sintonizando y que fue a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón ya sabe estas son la principal de pasiones florideñas carrera quinta 322 y la sucursal en la carrera séptima sexta número 572 para que usted si quiere pida también ahí están los teléfonos yo le gandulo desde Florida Alexander Silva Leonil de Duarte también nos está sintonizando gracias Leonil de Duarte a todos los vecinos de la concordia José le recuerdo a los vecinos de la concordia que se murió Don Teo Olívar en el Euterio sí ya lo dijimos que murió Don Teo pónganme las imágenes de Don Teo que las son rapuneres ya están en el cuerpo de Don Teo desde esta noche en la funeraria San Pedro en el Salón San Pablo que queda en el primer piso Leonil de Duarte Barrera gracias por la información de Ernesto Orozco y Andrea en Campohermoso Andrea qué Andrea de el barrio Campohermoso bueno saludos Olga Lucía Peñalosa que también nos desea muchas bendiciones Diana Medina en total sintonía Gilma Pinilla Rojas Dios te bendiga excelente noticiero Pablo Coronel duro con las ratas Edwin Yesid Ortiz Rodríguez muy paciente el informado que le hubiera puesto la paralizadora sí es cierto a mí me salen con esas y un golpecito que uno sabe dar en el pecho para que queden ahogados o cuando usted quiere no quiera otro un golpecito que se da con la mano medio abierta pero haciendo como una bomba de aire y que se pega justo en el oído para que al que usted le pegue primero que todo se caiga el totazo y segundos quede privado de una vez y no le hace daño a usted así que el otro no pasa nada Luz Torrado que también nos está sintonizando gracias igualmente a Pablito Coronel mi amigo Rosa Jaimes y todos los que están compartiendo los que están viendo impacto a Nini Joana Álvarez a Lisen Marcela Ortega a Carmen Sarangel Caicedo doña Carmenza que bueno que nos esté sintonizando a Freddy a Maya Freddy Márquez a Maya Freddy perdón a Pedro Antonio Vargas Zambrano también saludos para los que en la página el periodista soy yo Mutifrío Bucaramanga Vera Ramírez la cantante de Paisa Gilberto Pavón que está en la sintonía Julio C. Arvezga Boorquez Jenny Joana Castañeda que también está compartiendo y bueno todas las personas que comparten lo mismo que Alisander Galvis saludo motero Alicet Marcela Ortegón a la Asociación de Descendientes de Veteranos de la Guerra de Corea Sagia Judit Arana Peñaranda en Sardinata Andrés Julián Hernández mi gran líder de los motociclistas Alí Fernando a Ferney Laguado y todos los que nos están sintonizando lo mismo a la Negra Margarita Palomeque a Maribel Rubio Ordóñez en Bogotá a Hugo Gelbes bueno a Ceniautos Bucaramanga a Araceli Tapias en Cúcuta a Yesid Bequería Gallardo el hombre fuerte a Yesid mi amigo que es un gran amigo de hace muchos años Juli Paulina Delgado Pablo Coronel y todos los que nos están sintonizando vamos con noticias que son en la ciudad de Matanza en el departamento de Santander que le pidieron los alcaldes de Tona de Beta de California de Río Negro de Suratá al gobernador de Santander para construir el plan de desarrollo y para que los tenga en cuenta con las obras que van a hacer en esos municipios así como hizo mi amigo el coronel Hugo Aguilar cuando hizo sus consejos donde la gente le pedía y después todo lo que pidieron hasta carreteras pavimentadas escuelas colegios polideportivos de todo lo llevo bien al de bien gobernador presencia del gobernador de los santandereanos y todo su gabinete se realizó en el municipio de Matanza el taller Santander para el mundo que busca construir junto con los gobiernos locales y sus comunidades el plan de desarrollo departamental en materia de infraestructura los coliseos el centro de acopio ya que nosotros no tenemos sitio específico para comercializar nuestros productos y las vías que son una necesidad muy sentida placa huellas mantenimiento de vías con el banco de maquinaria para los alcaldes el compromiso del gobernador con la región se evidencia en estos talleres acá está Rue Negro presente compartiendo las iniciativas que el gobierno departamental va a desarrollar en nuestro municipio entre ellos el malecón turístico de Puerto Amor el megacolegio Fray de Pomuceno Ramos y la intervención del centro de salud de San Rafael entre otras inversiones del orden departamental reconocimiento a la provincia y a sus habitantes hizo el diputado Alfonso Pinto anotando que esta es una región que ha entregado lo más preciado al área metropolita a mi no me gusta pasar politiquero no me paso politiqueros ahí nada más esos son tipos politiqueros de castas politiqueras este es hijo del dueño de Lusitania de Alfonso Pinto su papá que yo no le tengo mayor confianza aunque el hombre me salude Oscar Carreño José la instalación cuando usted me diga saludo motero pues mañana si usted quiere mi hermano lo espero a las 8 de la mañana si quiere a la dirección cada hora más tarde le voy a dar Fran Arguellos que lástima tipo lástima Fran que usted sea un gamín que usted sea una bestia me toca ocultar el comentario y bloquearlo maestro que triste que haya gente tan grosera que se cree muy chistositos Rosibel Rodríguez Marín está en sintonía muchas gracias Yasmín Lamuz hola José salud motero estamos viviendo con mi bebé Ashley Chamara desde Florida Blanca que bonito Rosibel Rodríguez buenas noches bendiga te proteja por todos tus caminos amén y que así sea en el nombre del señor Jesús noticias que son en la ciudad de Barranquilla y en cualquier parte de Colombia usted deja el carro parqueado donde una persona por lo menos las que van acostumbran a ir a los estadios no guardan el carro en un parqueadero sino quieren guardarlo ahí no quieren caminar unos métricos de más y que pasa pues le roban la moto o le roban el carro le roban un espejo o se lo rayan y no hay quien le responda porque el que le cuida es un tipo de la calle y además ahora tienen disquerrecivos y ya cobran tarifa como grande por el partido de fútbol le cobra 10 mil pesos o 5 mil y que donde usted no le dé se arrecha cuando ese parqueadero en otra la hora le vale más pero usted pierde menos ¿por qué? porque le pueden robar el carro miren lo que confiesa un rata cómo es que se roban los carros y las motos que dejan pagando a los que cuidan carros en la calle y por no pagar un parqueadero que son cochinos más que todo la gente que guarda los carros afuera son chichipatos pero entonces dejarlos en la calle a que los cuide de una persona ese es el más el más papá ya se queda y ya salió varias veces ahí ya antes uno se da calibra cuántas veces al día llega el carro de qué hora de qué hora lo mueven y tal mientras usted lo deja afuera yo le estoy desvaneando el carro viendo cómo lo puedo abrir para llevármelo entonces hay veces pues me habla con el vigilante y también me aparte yo dice que el evaluador de 20 no es mío es cuestión de dos o tres minutos ya después de que yo hablan que ya no hay nada ¿cómo puede usted evitar que llegue el carro? pagando un parqueadero donde va a estar en una zona que hay varios carros y es una zona que está guardada bueno ya saben ustedes no den papaya porque papaya puesta papaya partida maestro lo roban muchas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros primero yo voy a presentar antes de ir con otra noticia voy a voy a presentar un saludo a las personas que han compartido impacto les agradecemos mucho que sigan compartiendo muchísimas veces más hoy si fueron muy poquitas veces las que compartieron lamentable bueno todos los que están en la sintonía Julio Ceras, Berga, Boorques que ha compartido muchísimas veces Elpidio Rangel que también está compartiendo bastante John Jairo Calaleón Doña Yolanda Herrera Sarmiento que placer saludarla muchas gracias también saludo para Yesi Flores Sánchez Elpidio Rangel que también comparte mucho Ligia Gómez Pineda tía Ligia placer gracias y al tío Lorenzo y a Juan David Julio César Berga, Boorques que ha compartido bastantísimo que se llama me imagino una mención especial hoy esperemos que así nos lo ratifiquen los que hacen las cuentas allá para mi amigo Pablito Coronel que también ya ganó para Elpidio Raje que seguramente va a ganar y Julio César Berga, Boorques que también ha compartido muchísimas veces también saludo para Doña Socorro Salazar que también ha compartido bastante gracias ha compartido otra persona que ha compartido muchísimo también es Jessy Flores Don Elpidio Doña Yolanda Herrera Sarmiento que sigue compartiendo bueno todas las personas que han compartido muchas y muchas gracias a ustedes que gane Colombia que Dios los bendiga que Carlos Bedoya que estuvo en el control más tarde de misión y Daniel Felipe Alvarado Velásquez con la dirección de José Velásquez les deseamos muchas bendiciones en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo saludo motero chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira y laварa desde la emergencia